El poder de la humanidad El poder de la humanidad El poder de la humanidad Toda la vida he estado pensando que era muy injusto como se gestiona el poder Es tan ilógico como hemos podido pensar que la mejor manera de organizarnos entre millones de personas es que un día cada cuatro años según el estado de ánimo que tengamos ese día decidamos a quién le damos todo el poder para los siguientes cuatro años Mi nombre es Pablo Soto Soy el concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Madrid Me preguntan Pablo ahora que estás en la política pero en realidad no es ahora cuando estoy en la política sino hace ya siete años fue cuando entré en la política En el 15M no teníamos la intención de gobernar Lo que hemos hecho ha sido durante cuatro años estar todos los días en las calles todos los días montando plataformas nuevas todo el rato probando como que hay un cambio real que se den cuenta de que la democracia no es elegir a quien manda la democracia es que mandemos todos No estamos aquí para mandar estamos aquí para construir las herramientas para que mande la gente Decide Madrid es la plataforma que hemos puesto en marcha una plataforma digital para que la gente pueda tomar el control La plataforma realmente tiene muchos espacios de participación distintos tiene un espacio de debates hay otro espacio que es el de propuestas ciudadanas y hay un espacio de presupuestos participativos donde es la gente la que propone cómo va a estar una parte importante del presupuesto y lo que tiene más votos lo llevamos a cabo Tenemos ya 400.000 personas registradas en esta plataforma que de manera regular van participando en todos los procesos Es un cambio muy grande porque hasta ahora nunca habíamos tenido ningún canal para decidir directamente nada de esta ciudad El sábado vamos a ver un experimento donde la gente va a poder votar en urnas el destino de 100 millones de euros del Ayuntamiento de Madrid El 90% de la gente participa a través de la plataforma digital pero hay siempre una pequeña parte de la gente que prefiere hacerlo a través de urnas Empieza la votación Vamos a estar hoy o mañana Bueno, yo he votado ahí por presupuestos que me han parecido lógicos Habla ahí en un proyecto de la contaminación del aire por ejemplo en la plantación de árboles también He votado que Madrid tenga más jardines que tenga más verde que piensen en las personas que son mayores Y siento que por fin los ciudadanos tenemos derecho a elegir como queremos nuestra ciudad que es muy importante El asunto es que no nos han dejado decidir hasta ahora Nosotros decidimos ofrecer la plataforma para todo el mundo y lo que ha ocurrido es que ya ciudades, regiones y estados de todo el mundo han tomado la plataforma y la están usando El ayuntamiento de Madrid de Madrid City Council Lo que estamos creando es una red de gobiernos que les interesa la democracia que les interesa que la gente no empiece a tomar el control de las decisiones importantes A veces se argumenta que si le dejas a la gente decidir van a decidir bajar todos los impuestos subir las ayudas y van a votar que todos los días sean fiesta pero la realidad es la contraria Todos los estudios dicen que generan sociedades que cuidan mejor de las minorías sociedades que generan menos deuda pública sociedades menos violentas sociedades que cuidan mejor el medio ambiente Pablo tiene una cosa muy buena como político es que Pablo está obsesionado con que sea la gente la que toma el control de las cosas y eso implica que él pierda su poder como político Yo siempre he soñado con que haya urnas por la calle todo el tiempo yo creo que eso a la gente le llama la atención la gente dice ¡Uy! aquí está pasando algo importante la gente dice la gente dice la gente dice la gente dice la gente dice